Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. El trofeo Vince Lombardi, trofeo entregado al equipo ganador del Super Bowl en la NFL, trofeo realmente ansiado por los jugadores del equipo ganador. Pero también los jugadores ansían ese premio individual, ese premio que conocemos como los anillos de Super Bowl. Anillos valuados en miles de dólares y que son entregados a cada uno de los integrantes del equipo ganador del Super Bowl. Así es que en este video te mostraré las 52 argollas que se han entregado a lo largo de la historia del NFL. Así que sin más, empecemos con este video primera parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!